Bueno, con el señor Flaco Pailos, nuevamente en Villacarrafa, rompiéndola con el circo El Flaco. ¿Cómo lo está viviendo? Bien, la verdad que muy contento, estamos contentos, porque estamos haciendo doble promoción hace ya bastantes semanas, los días y los sábados, y bueno, está yendo mucha gente, estamos contentos, el espectáculo está bien aceitadito, Chichillo, magnífico, el nuevo Willy, los chicos del circo Pepe Queen. ¿Cómo fue esa unión con Chichillo? Y mira, se me ocurrió la temática del circo, y habíamos estado hablando un tiempo atrás del tema de los payasos, que es el sueño de ver, el poder ser un payaso, bueno, lo convoqué para el circo y me puso a la condición, la condición es que, yo quiero ser de payaso también, así que ahí nacieron los payasos de Pindong en el Chirulo, bueno, Mago Willy dijo, ahí nomás que sí, porque circo sin mago, naciste y estaban unos chicos del circo Pepe Queen acá de Carlos Paz y que estamos muy contentos. Está bárbaro. Y un año que se viene con todo en los SRT, ya lo podemos contarnos, ¿cierto? Sí, sí, los SRT se viene en la mañana, todavía no vamos a decir el nombre, con Marcela Palermo y Fabián Torres, una mañana espectacular con una cantina, mucho humor, mucho invitado. ¿Vas a poner una cantina en los SRT? Yo tengo la concepción de la cantina en los SRT y después con Rebeca en la mañana también, un ratito, pero mucho más tiempo, de 11 a 12, con Rebeca en la universidad, en la radio. Muy bien, así que tenés un año cargadito. Tenés un año cargadito, con mucho laburo, gracias a Dios. Unipersonal en Mineclavero ahora, ¿no? Mineclavero 17, lunes 17, vamos a hacer Mineclavero unipersonal en Emilac Navira y, bueno, capaz que gira con el circo. Por supuesto, a romperla, muchas gracias Flaco y nos vamos a ver durante todo el año. Un placer enorme, saludos a Dios.